Así nos registran los medios, FINDETER, 25 años. Ahora pasamos al titular. Montería es una de las agrópolis del país. Lo encontramos en el diario El Universal, luego del foro Agrópolis del SINU, que organizó FINDETER junto a la Gobernación y a la Alcaldía de esta ciudad, que busca promover una estrategia de desarrollo integral entre el sector urbano y rural. Otros diarios, como Portafolio y La Razón, también cubrieron la noticia. Vale la pena destacar que el desarrollo del evento fue un éxito con la masiva participación de representantes de sectores productivos de Córdoba y su interés ratificó el compromiso y la voluntad de hacer de esta región la despensa agrícola de Colombia. Y en el portal A Puerta Cerrada encontramos el titular. Se realizan foros en beneficio de Quibdó y Buenaventura. Se refiere al reciente foro llamado Buenaventura avanza hacia su transformación. Allí, FINDETER participó presentando su modelo de sostenibilidad para esta región. El evento tuvo como propósito orientar a candidatos a las alcaldías del Pacífico colombiano sobre la importancia del trabajo articulado con las diferentes entidades para lograr una verdadera competitividad territorial. Y finalmente, en el diario El Meridiano, encontramos Bien Planeada, hace referencia al tercer foro nacional que organizó ONU Hábitat y el Fondo Nacional del Ahorro en Bogotá. Allí, nuevamente, Montería fue el referente. El alcalde Carlos Correa destacó el plan de acción Montería 2032 de cara al río Sinú y dijo que tanto FINDETER como el BID se han convertido en los socios estratégicos de la ciudad en su proceso de ciudad sostenible. Y en nuestra agenda destacamos, la vicepresidencia comercial llevará esta semana el plan de relacionamiento con intermediarios financieros a Valledupar, Montería y Barranquilla. Estos encuentros son espacios para hablar no solo de las líneas de redescuento de FINDETER, sino también para responder inquietudes del sector comercial y operativo. El jueves 22 de octubre, FINDETER realizará el lanzamiento de dos escuelas sociodeportivas para Villavicencio en alianza con la Fundación Real Madrid y la Fundación Rebel. De esta manera, son mil niños los beneficiados con esta gran alianza. Hoy, 15 de octubre, Diamante Caribe tendrá una reunión en Santa Marta para socializar los avances de Agrópolis Magdalena. Y el 20 de octubre, Carlos Salazar, gerente de Sostenibilidad, participará en el foro Manizales Más. Hoy, desde Gerencia de Sostenibilidad, así nos registran los medios. Hasta entonces. Así nos registran los medios. FINDETER. 25 años.